¿Qué tal amigos de Voz TV? Y hay mucha expectativa en lo que pueda suceder a finales de este mes cuando la Organización de Estados Americanos sostenga un importante encuentro en Barranquilla, Colombia donde precisamente se abordará la crisis política que actualmente atraviesa Nicaragua. Para hablarnos del tema nos acompaña Bosco Matamoros, él es ex diplomático y también analista político. Gracias Don Bosco por acompañarnos. Coméntenos, ¿cuál es el panorama que usted puede vislumbrar en este encuentro? En el contexto general de la OEA, indiscutiblemente la mayoría de los países tienen una posición crítica sobre el gobierno de Nicaragua. Ese es el punto de partida, inclusive ahora que hay un cambio de gobierno en El Salvador donde ese voto que antes era abstención o contrario se sumaría a esa mayoría. Ahora, en cuanto a las expectativas creo que son exageradas. Personalmente considero que ni el gobierno va a conseguir sus objetivos ni tampoco la oposición. En esta etapa considero que más bien vamos a ver pronunciamiento en el cual se va a demandar nuevamente que el gobierno de Nicaragua libere los prisioneros, es decir, no escarcelar con medidas condicionales de caza por cálcer, permita la libre expresión y libre movilización, por una parte. Por otra parte, el gobierno está buscando cómo, a través de gestos, cómo es la liberación parcial de presos, esto, esto, así, no haya ninguna medida coercitiva como son la aplicación de sanciones. Las sanciones yo no las miro en este sentido aplicadas en el marco de la OEA. Son sanciones bilaterales y la más importante, que tiene un efecto trascendental sobre la economía de Nicaragua, sobre los funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos y actos de corrupción, son las que está aplicando el gobierno norteamericano. Y la posibilidad de que los norteamericanos bilateralmente suspendan del deber de CAFTA Nicaragua. Por otra parte, en este triángulo de Ola María, sí están las posibilidades de sanciones personalizadas por parte de la Unión Europea. Y como tercer factor está la OEA. En la OEA hay espacios todavía que puede manejar el gobierno de Nicaragua, como son estos factores que he mencionado anteriormente. Y que yo creo que podríamos ver, en base a la resolución que tomen los cancilleres, otra invitación a que acepte el ingreso a Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del grupo de expertos, de seguimiento, del grupo de países interesados. Y hay un espacio de negociación claro que cada vez se van estrechando más los espacios, las oportunidades que tiene el gobierno de Nicaragua. Podría aprovechar esta coyuntura, el gobierno, con un gesto trascendental en el sentido de que acepte la venida de estos organismos a Nicaragua, en la medida de que acepte cumplir con los acuerdos que suscribió con la alianza en el diálogo. Pero por otro lado, creo que crear esas expectativas de que se va a aplicar la Carta Democrática, quiere decir que estamos desconociendo cómo funciona ese procedimiento. Estamos lejos entonces de esta aplicación, todavía hay cierta inseguridad o incertidumbre en cuanto a qué países estarían dispuestos a votar para la aplicación. Mire, yo no diría que hay incertidumbre, lo que sí creo yo es el hecho de que el sistema internacional trabaja gradualmente, paso a paso. Y nosotros queremos que se den saltos en el sistema, lo que sería implícitamente tratar de deshabilizar esas normas, esas reglas que rigen el sistema interamericano, y donde hemos visto que los países latinoamericanos son los más conservadores en ese sentido. Así que yo creo que lo que más preocupa al gobierno son las sanciones norteamericanas y las sanciones de la Unión Europea. En este encuentro entonces vamos a ver más de lo mismo pronunciamientos. También será fundamental lo que pase el 18 de junio, es que es el plazo cuando el gobierno se comprometió a liberar a todos los presos políticos. Sí, pero lo que ocurrió en Nicaragua es que tenemos prisioneros liberados a mitad y prisioneros que continúan a ser encarcelados a mitad. No se puede seguir con esa ambigüedad de parte del gobierno. Es decir, casualmente por eso yo menciono que se le va agotando ese espacio de negociaciones. Y eso tampoco excluye que en el futuro se puedan tomar acciones más drásticas dentro del contexto latinoamericano. Pero eso no quiere decir que desaparezcan las sanciones que pueden aplicarle los europeos y los norteamericanos. Recordemos que el secretario de Estado tiene que presentar un informe sobre casualmente la situación en Nicaragua al Congreso norteamericano y de ahí recomendarle para que el presidente tome acciones concretas que ya hemos visto que las ha tomado, ¿verdad? Con la ley Majinsky y este el NICAC. Mira, el NICAC era manejable porque estaba sujeto completamente a las acciones que se tomaban dentro de Nicaragua. Se le demonizó y ahora estamos en una situación peor que antes. Es decir, tenemos un NICAC para Nicaragua y un MajinskyAC para Nicaragua. Es decir, nos hemos sacado el premio de la negatividad. Es decir, es la comedia de las catástrofes. Porque aquí ni la oposición ni el gobierno han sabido medir su fuerza, su capacidad y estamos metidos en ese remolino del cual es difícil salir. Mira, el proceso de negociaciones no se termina. Yo creo que si el gobierno dijera vamos a elecciones en noviembre del 2020 sería bien visto para la comunidad internacional. Pero el gobierno parece que está calculando más el efecto sobre sus seguidores que el interés del país. Muchas gracias, don Bocó, por compartirnos su perspectiva sobre el actual contexto político en nuestro país y lo que pueda ocurrir a finales de este mes en el encuentro que tendrá la Organización de Estados Americanos. Con esta información regresamos a Estudios. Gracias. Gracias.